Hola, hola mis chulas, chulos, bienvenidos una vez más a mi canal, les saluda su amiga Jenny y en esta ocasión, sí chicas, chicos, traemos un videito de maquillaje, ya que pues ya se llegó la navidad, se llegó el día, así que bueno, hoy me maquillé como si estuviera en el día ya 24 el día de la navidad, así que les traje esta propuesta de maquillaje, como ven que es en tonos como cafecitos, vinos y con un toque plateado súper glamuroso, así que bueno, también este maquillaje se lo debo a una de mis chulas, que me pidió que si por favor podía recrear un maquillaje con estos tonos y por aquí les voy a estar poniendo su fotito por si la quieren ir a visitar o por si ya la conocen, bueno, así que mi chula, yo espero que te guste este videito, que bueno, yo espero que te guste y si te gusta no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para que formes parte de esta hermosa familia, así que bueno, sin nada más que decir, si te interesa saber cómo es que realicé este tutorial de maquillaje, miren, pues entonces siéntate, ponte cómoda y comencemos. Y bueno mis chulas, en esta ocasión voy a estar utilizando esta paletita Elsa de Beauty Creation y antes que nada voy a poner este bálsamo en mis labios para hidratar, que es bastante bueno, me encanta, voy a pasar a agarrar esta brochita y este tono color vino y lo voy a empezar a aplicar en mi cuenca donde se divide mi párpado móvil de mi párpado fijo, voy a empezar a depositarlo y concentrarlo en esta parte ya que en esta ocasión vamos a hacer un hello eye, así que vamos a tratar de concentrarlo más en las esquinitas, en la V externa y en la V interna, así que difuminamos todo muy bien. Bueno, ahora voy a agarrar este tono más naranja con una brochita un poquito esponjadita y más precisa para empezar a difuminar el color vino. Este color naranja lo vamos a empezar a aplicar como tono de transición, a mi se me hizo más fácil aplicar primero el fuerte, así al momento de depositar el color naranja iba a ser más fácil hacer el degradado, así que bueno ustedes lo pueden hacer de esta manera o primero aplicar el tono naranja y después el tono vino, como a ustedes se les haga más fácil, pero difuminamos todo muy muy bien hasta que no se vea la raya muy marcada. Y ahora voy a empezar a cortar mi párpado, se puede decir, voy a aplicar una marquita, yo estoy usando el corrector de Elf, el Camo Concealer, que me encanta, es súper bueno, así que como ven aquí hice la marquita y voy a estar poniendo corrector como en el centro de mi párpado nada más, para ahí aplicar los brillos, así que yo lo voy a hacer de esta manera, ustedes se pueden guiar a sí mismos, como yo lo estoy haciendo, que es una manera súper fácil, después lo voy a difuminar con mis dedos y voy a aplicar un poquito más de rojo vino en nuestras esquinas, de nuestro ojo o la V. Y bueno, voy a aplicar este tono como un tono plateadito, rosadito, encima del corrector, esta paleta es de Skoda Beauty, pero pueden usar la que ustedes tengan, el color que ustedes deseen ponerle, ¿ok? Y bueno, voy a estar aplicándolo por todo el corrector y después voy a estar utilizando este Glitter Primer, que si no tienen pueden usar gel, gel de pelo un poquito rebajado y con eso es suficiente, o también pegamento de pestañas, pero en color blanco, así que bueno, ustedes pueden usar esas opciones, yo se los digo porque ya los he usado y no me pasa nada, pero siempre todo con precaución. Voy a estar utilizando este Glitter de la marca NYX, que por ahí les dejé el numerito y lo voy a estar aplicando encima de donde pusimos la sombra y el primer para el Glitter. Bueno, ahora con esta brocha en forma de lápiz voy a agarrar un poquito de rojo pino y lo voy a empezar a aplicar en las orillitas del brillo para que no se vea tan marcado y también con la brocha que utilizamos al principio lo voy a difuminar un poco. Bueno chicas, como ven aquí ya hice mi base de maquillaje, también apliqué mis contornos y les quería decir que por aquí se alcanza a ver manchado, cuando me puse el pegamento para el Glitter se me manchó, pero como ven no se nota mucho, pero quería decirles por si alguna de ustedes lo llega a notar, así que bueno, voy a estar poniendo un poco de polvo y también voy a sellar el área de mis ojeras. Voy a agarrar esta brochita Voy a retirar el polvo y también voy a aplicar mis pestañas y de pestañas voy a estar utilizando estas que compré en la tienda del dólar y son de la marca Oini, así que vamos a ver, son 3D, así que miren, están preciosas, me costaron 99 centavos así que bueno, voy a quitarme esto y ya vuelvo. Bueno, aquí voy a estar aplicando mi delineador en color negro, ustedes pueden usar un color negro, un color rojo también, siento que quedaría perfecto, pero bueno en esta ocasión yo lo quiero como un poquito más que se vea como ahumado, así que bueno, aquí no sabía que labial utilizar, estaba pensando en un rojo encendido, después en este rojo vino y yo era como que cual, 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 no me decido, así que bueno, al último decidí poniendo este color vino, pero eso ya es opcional, pueden usar un rojo también, también depende de la ropa que vayan a usar, yo en esta ocasión me puse una blusa color rojo, del rojo de mis aretes y un saquito en color negro, así que este, pues eso ya también depende, ¿no? Y bueno, como a nosotras nos encanta el glow, nos encanta brillar, pues vamos a aplicar un poquito más de iluminador para brillar mucho, ¿ok? Y bueno, mis chulas, mis chulos, así es como ha quedado este tutorial de maquillaje, como ven ya puse mis pestañas que están preciosas, me súper encantaron, ¿cómo las ven? Así que también apliqué un poquito más de iluminador y al último decidí utilizar este labial en color rojo vino, así que bueno, mis chulas, así es como ha quedado el resultado. Gracias por ver el video. Y bueno, mis chulas, mis chulos, no me resta más que decir que mil gracias por todo su apoyo, deseándoles que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que tengan mucho éxito, mucha felicidad, que los deseos de su corazón se cumplan, que Dios me los bendiga, que sean felices con lo que tienen, que amen lo que hacen y bueno, deseándoles mucho amor, mucha felicidad, que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bye.